Hola y bienvenido de nuevo a Sustanable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos con el segundo de los tres vídeos del tema de nutrición humana y vamos a centrarnos específicamente en los nutrientes. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Los nutrientes son compuestos moleculares que obtenemos después de la digestión de los alimentos ingeridos y los podemos clasificar de diferentes maneras. Vamos a ver cuáles son esas formas. Podemos clasificarlos según la función que tiene en el organismo, según la cantidad de ese nutriente que necesitamos o según su composición química. Según la función, podemos tener algunos con función energética, es decir, nos dan energía para poder realizar las actividades que nuestro organismo realiza. Estructurales, es decir, para mantener las estructuras del cuerpo o también pueden ser reguladoras dentro de los procesos metabólicos. A nivel de cantidad, tenemos macronutrientes, micronutrientes y oligonutrientes. En función de si nos hace falta mucha cantidad, media cantidad o muy poquita cantidad. Pero que se necesiten en mucha, media o en poca, no quiere decir que sean muy medio o poco importantes. Todos son súper importantes y vitales. Si nos falta la más mínima concentración de un oligonutriente, puede haber problemas muy graves y desencadenarse enfermedades muy graves en el organismo. Y según su composición química, lo vamos a clasificar en inorgánicos, que aparecen tanto en la materia viva como en la materia inerte, y son el agua y las sales minerales, y orgánicos que aparecen solo en la materia viva, y son los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono y las vitaminas. Independientemente de su clasificación, hablamos de nutrientes esenciales, cuando son aquellos nutrientes que el cuerpo, en sus distintos procesos metabólicos, no es capaz de sintetizar por sí mismo, sino que necesita que los ingiramos en la dieta sí o sí para conseguirlos. No podemos conseguirlos de otra manera que no sea ingiriéndolos. Vamos a centrarnos ahora en los nutrientes inorgánicos, que hemos dicho que eran el agua y las sales minerales. El agua es una parte fundamental de nuestro cuerpo, llega a suponer del 55 al 70% del peso de nuestro cuerpo, de nuestra composición corporal, ¿vale? Y necesitamos ingerirla, ¿vale? El agua metabólica, que lo hemos hablado en vídeos anteriores, que se obtiene a veces en procesos metabólicos, no es suficiente para la supervivencia de nuestro organismo. Con respecto a la cantidad de agua, pues la verdad es que últimamente hay muchas discusiones. Antes decían que si dos litros, ahora dicen que si tres, ahora dicen que depende de la temperatura, de la actividad física, de la edad... Así que no hay una cantidad recomendada, sino que depende de muchos factores. Pero eso no quiere decir que no sea un nutriente esencial. Como decía, el agua metabólica no es suficiente. Tenemos que beberla para poder sobrevivir. Y la gracia es que por sus propiedades químicas, de la forma de suelace químico, la disposición de los átomos de hidrógeno y de oxígeno de la molécula de agua, tiene unas propiedades muy interesantes para el organismo. Es disolvente de sustancias, ¿vale? Permite la disolución, por ejemplo, de sales minerales. El transporte de diferentes sustancias. También mantiene, protege, ¿de acuerdo? Células o tejidos o órganos. Órganos sirve de medio para las reacciones químicas y las reacciones metabólicas. Mantiene la temperatura corporal, porque de hecho el calor específico del agua es muy alto, entonces es muy útil para mantener la temperatura corporal. Y aunque ya lo avanzaba antes, también ayuda al mantenimiento de la estructura, tanto de la forma como su protección. Y las sales minerales suelen ser micro u oligoelementos, es decir, se necesitan en poca cantidad, pero suele ser vital. Y si están en estado sólido, suelen tener funciones más bien estructurales y protectoras. Si están disueltas, es decir, están dentro de normalmente el medio acuesto, suelen tener funciones más relacionadas con la regulación del metabolismo, por ejemplo. Todas las sales minerales no dejan de ser elementos de la tabla periódica, ¿vale? Así que aquí os lo pongo como recordatorio, aunque esto ya hemos hablado en vídeos anteriores. Y dentro de los nutrientes orgánicos vamos a hablar de los cuatro principales, ¿de acuerdo? Los hidratos de carbono van a ser los primeros. Los también los denominamos glúcidos o azúcares, porque sobre todo en el caso de los monómeros y los dimeros de hidratos de carbono suelen tener un sabor dulce, por eso los llamamos azúcares. Están formados normalmente por átomos de, sobre todo, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y normalmente los monómeros suelen, las moléculas de hidratos de carbono, no suelen estar en forma de monómeros, sino que suelen formar cadenas y formar polímeros. Aunque algunos monómeros o dimeros tienen función energética, por ejemplo la glucosa, la sacarosa o la fructosa, ya pueden utilizarse en el cuerpo de por sí. Hay en cambio otros que se utilizan en cadenas de polímeros y son más de almacenamiento, como pueden ser el almitón o la celulosa. ¿Cuáles son sus funciones principales? Pues, por un lado el aporte de energía, el almacenamiento de energía y luego también están muy relacionados con la regulación del metabolismo y la comunicación celular. Y además pueden formar también parte de estructuras del cuerpo. Un caso muy especial es el caso de la fibra, que son hidratos de carbono, cadenas de hidratos de carbono, que tienen un tipo de enlace químico que nuestro cuerpo no es capaz de digerir. Y por tanto no se puede obtener energía de ellos, pero sí que son muy interesantes para el tránsito intestinal, es decir, para el movimiento del alimento durante el intestino delgado y sobre todo durante el intestino grueso. ¿Dónde podemos encontrar los hidratos de carbono? Pues los podemos encontrar en frutas, en verduras, en semillas, en tubérculos, por ejemplo, patata, zanahoria, ¿de acuerdo? Aunque muchos los consideramos frutas y verduras. Y en legumbres, garbanzos, lentejas, alubias, soja... A nivel de kilocalorías aportan 4 kilocalorías por gramo de hidrato de carbono y la OMS recomienda que supongan en torno al 55-60% de la dieta, aunque esto lo hablaremos en un vídeo posterior. Con respecto a las proteínas, son polímeros de aminoácidos, ¿vale? Son cadenas de aminoácidos unidas por el enlace químico, como siempre, y están formadas, aparte de carbono, hidrógeno y oxígeno, como en el caso de los hidratos de carbono, también hay mucho nitrógeno y aparte, en menor medida, pero también bastante presente, azufre y fósforo. Sus funciones son estructurales, enzimáticas, es decir, participan en la regulación de los procesos metabólicos, de comunicación celular, de transporte, ya sea, por ejemplo, dentro o afuera de la membrana celular, que también lo hablamos en vídeos anteriores cuando hablamos de las funciones de la membrana celular y de la estructura de la membrana celular. Reconocimiento celular, también en la superficie de la membrana celular, y también defensivas dentro del sistema inmune. Las inmunoglobulinas y los anticuerpos, que ahora están tan de moda, son proteínas. ¿De dónde se obtienen? Pues se obtienen de la carne, del pescado, de la leche y del huevo. Sobre todo del huevo son proteínas de alta calidad. Y aunque, pues eso quiere decir que tienen todos los aminoácidos esenciales, los que no conseguimos a no ser que ingiramos con la dieta. Y luego también, aunque a veces es necesario combinar los alimentos, tenemos en legumbres, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los garbanzos, la soja, los guisantes, las alubias, las habas, todas también tienen muchas proteínas, aunque no tienen todos los aminoácidos esenciales y por tanto es necesario combinar legumbres para conseguir todos los aminoácidos esenciales. Y al igual que los hidratos de carbono, el aporte energético es de 4 kilocalorías por gramo de proteína. Los lípidos tienen una composición química muy variable, ¿de acuerdo? Y si tienen función energética, suelen contener ácidos grasos. Los lípidos que tienen ácidos grasos pueden tener o bien función energética o bien, por ejemplo, formar parte de las membranas celulares. Y los que no tienen ácidos grasos suelen estar más relacionados con procesos metabólicos y hormonales. Están formados otra vez principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y sus funciones, como ya he ido adelantando un poco, son, por un lado, energética, son los que más energía aportan. De hecho, me voy a adelantar y voy a deciros que el aporte energético es de 9 kilocalorías por gramo de lípido. Estructurales, de protección, de almacenamiento de energía, de metabolismo, participan también en procesos hormonales. Y también son precursores de hormonas y de vitaminas, sobre todo en el caso de las vitaminas liposolubles. ¿Y dónde se encuentran? Pues se encuentran en aceites vegetales, en algunos pescados, sobre todo en los pescados azules, tienen ácidos grasos, o sea, en los pescados azules tienen algunos tipos de ácidos grasos, algunos incluso son esenciales para el organismo, necesitamos conseguirlos con la dieta. En algunas frutas, en algunas verduras, en legumbres, en semillas, en frutos secos, y aunque no vamos a entrar en ello, tenemos grasas saturadas y grasas insaturadas. Eso de grasas saturadas e insaturadas depende de la estructura molecular. Pero, aunque nos hacen falta de ambas en el organismo, es cierto que las insaturadas suelen ser consideradas como más saludables y las saturadas como menos y pueden producir más problemas de salud al organismo. Y por último, las vitaminas, son también moléculas orgánicas, son un cajón desastre de diferentes tipos de moléculas orgánicas. Hay algunas de origen lipídico, otras que no tienen nada que ver con los lípidos, y, aunque muy pequeña concentración, son vitales para el organismo, participan en actividades sobre todo metabólicas o reguladoras, también son precursoras o participan en la síntesis de hormonas que el cuerpo necesita, y se encuentran en todos los alimentos. A nivel de estructura las tenemos hidrosolubles si son solubles en agua o liposolubles si son solubles en otros medios más de origen de naturaleza lipídica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido muy interesante, que entendáis mejor la diferencia entre alimento y nutriente, que hayáis aprendido cuáles son los nutrientes, cómo se obtienen, aunque de esto hablaremos más en el próximo vídeo, de la cantidad que necesitamos, etcétera, etcétera. Cualquier duda, cualquier cosa, me la dejas en los comentarios, y por supuesto, nos vemos pronto.